La música suena bonito, con Galán es tuyo, dos pases, un solo sentimiento, para alegrar los corazones, César y Santo Chávez, los puensas de Cajamarca, el chancholito. Cuatro copas he tomado, no se que licor me han dado, ya me siento mareado, por eso tengan cuidado, ya me siento mareado, por eso tengan cuidado. Cuatro copas he tomado, sabor amar fue probado, cuatro copas he tomado, sabor amar fue probado, 20 soles me han cobrado, con 100 soles he pagado. 20 soles me han cobrado, con 100 soles he pagado. Salud, por ellas aunque mal paguen, cruzo con una y otra más, esa vueltecita. Mario Chávez, y como lo goza, Gilberto Cacía, hecha, que bonito, música bacán, para mi gente bacán, que buena. La cantinera me ofrece, su compañía en la mesa, la cantinera me ofrece, su compañía en la mesa, se pone bien cariñosa, viene me abraza y me besa, se pone bien cariñosa, viene me abraza y me besa. Que hermosa es la cantinera, me hace perder la cabeza, que hermosa es la cantinera, me hace perder la cabeza, con sus besos y caricias, me hace olvidar la tristeza. Ahora estoy de parranda, en tremenda borrachera, voy de cantina en cantina, miren que no soy cualquiera, tengo plata y amigos, licores finos me pido, paso la vida gozando, borracho y divertido. Ahora estoy de parranda, en tremenda borrachera, voy de cantina en cantina, miren que no soy cualquiera, Tengo plata y amigos, licores finos me pido, paso la vida gozando, borracho y divertido. Amores encontrarás, cariño te darán, pero un amor sincero como el mío, eso jamás, nunca cholita, y de tus paisas siempre te acordarás. Música 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 Tu triste mirada, como me da pena, tu triste mirada, como me da pena, Olvida lo nuestro, eres mujer ajena, olvida lo nuestro, eres mujer ajena, una historia de amor, que nunca olvidarás, una historia de amor, que nunca olvidarás, escuchando esta canción, me recordarás, escuchando esta canción, me recordarás. Música Música Esta es la historia, que fui tu enamorado, yo no me arrepiento, de la haberte amado, con estos recuerdos, que del reloj no, por un mal comentario, fue un triste adiós. Música 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 Por tus celos y caprichos, un buen marido perdiste Por tus celos y caprichos, un buen marido perdiste Caprichosa, caprichosa, mañana que será de ti Quedará madre soltera y estaré muy lejos de aquí Caprichosa, caprichosa, mañana que será de ti Quedará madre soltera y estaré muy lejos de aquí Caprichosita me había salido Caprichosa, mentirosa, traicionera Así, 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 esa vueltecita, pa'lisita Caprichosa, caprichosa, mañana que será de ti Quedará madre soltera y estaré muy lejos de aquí Caprichosa, caprichosa, mañana que será de ti Quedará madre soltera y estaré muy lejos de aquí Canta, canta y no llores César y Santo Chávez Los paisas de Cajamarca Como late tu corazoncito Así, 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 así Gracias por ver el video